Si me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero un corazón por ti, no lo voy a pensar Ahí tengo a mi tira, voy a estar quitando el palma Yo te voy a estar acá, para ponerme a pensar Amaro, pero tú quieres, camarón, pero te doy Camaro, pero te lo prefieres, cosas y te conmigo Amaro, pero tú quieres, camarón, pero te lo prefieres, cosas y te conmigo Cuando vamos pa' la playa, llevo vivo calla rock También llevo mi guitarra, pa' negar el corazón Ahí tengo mi tira, voy a estar quitando el palma Pronto voy a echarle mi agua, para ponerme a pensar Amaro, pero tú quieres, camarón, pero te doy Amaro, pero te lo prefieres, cosas y te conmigo Amaro, pero tú quieres, camarón, pero te doy Amaro, pero te lo prefieres, cosas y te conmigo Y tengo mi tira, voy a estar quitando el palma Como yo te lo prefieres, camarón, pero te doy Ahí tengo mi guitarra, para ponerme a pensar Amaro, pero tú quieres, camarón, pero te doy Amaro, pero te lo prefieres, camarón, pero te doy Amaro, pero te lo prefieres, cosas y te conmigo Amaro, pero tú quieres, camarón, pero te doy Amaro, pero te lo prefieres, cosas y te conmigo ¡Gracias! 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 No le doy, no le pides dos, no le doy dos, pides tres, no le doy tres, nunca se mueva el vento, amarillén. Uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres. Amarillo Tamarindo para las mujeres que lleguen todos los sufrimientos Tamarindo Y mi mujer se pide, uno le toco, uno le pide, dos Pide, tres, ponle, dos, tres, que va a chocarse, que va a la estricto Tamarindo Uno, dos y tres, marina, uno, dos y tres, marina Uno, dos y tres, marina, uno, dos y tres Camarindo Camarindo Si mi mujer me pide Uno violenta, uno me pide Dos me piden, tres, cuarenta Tres me piden, cuatro, nueve Cuatro, cinco, cinco Camarindo Uno, dos y tres, la isla Uno, dos y tres, la isla Uno, dos y tres, la isla Uno, dos y tres Tres, 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 tres Tres, tres, tres